¿Parto yo? Por favor, parto. No tiene la fama del vino, pero su sabor y su historia no pasan de moda. El piteño sigue teniendo un lugar en nuestra mesa y sobre todo para las fiestas patrias, es infaltable. Viajamos hasta Santa Juana, en la región del Vío Vío, para conocer a un hombre que a la antigua produce este brebaje campesino. La nota es de David Llanes. Para llegar hasta el campo donde esto ocurre, el predio de Don Armando, hay que viajar 80 kilómetros desde Concepción. Se debe recorrer la llamada ruta de la madera y luego desviarse por caminos rurales. En su casa, ubicada casi en la cima de un cerro de la cordillera de la costa, nos espera Don Armando. Don Armando Presumo, ¿cómo le va? Bien, pues. Bien, Juan David. ¿Dónde tiene las barricas? Sí, la bodega, por aquí están. ¿Por este otro lado? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo en esto, mami? Son unos 50 años. ¡Uh! Mantiene el oficio que aprendió de su padre y él de su abuelo. Nos vemos el vino. ¿Aquí la tiene? Sí, acá. ¿Puedo preguntar cuántos años tiene esta bodega? No, pues, la hizo papá esta bodega. Ah, está refaccionada. Sí, sí, reformada siempre. Aquí se guarda el producto de la vendimia. Un proceso que antes era una fiesta completa, donde la uva era traída con yuntas de bueyes y se apretaba a puntas de pies. Pero este año se innovó. Con la asesoría de expertos franceses, se experimentó con un nuevo sistema de torniquete para agregar carbono al vino. Un proceso más largo, pero que según los expertos mejora la calidad. Expertos que ahora asesoran a don Armando. Esto es casi una leyenda urbana, pero ¿tiene que ser en madera? Sí. ¿Tiene que ser en madera? Claro. Se conserva mejor el vino, lo que más fresco. De hecho, esa es la gran diferencia del pipeño con respecto al resto de los vinos. Es fresco, pues tiene menos azúcar y, por tanto, menos grado alcohólico. ¿Tiene el olor de...? Sí, pues. Y es distinto, ¿eh? Distinto al otro, pues. Un vino de sede, un vino que se bebe rápido para tomarlo en el año y que también, vinificado bajo otras condiciones, por la maceración carbónica, con lo que estamos trabajando acá con los viñateros del sector, también da muy buenos resultados. El nombre pipeño viene de esto, de la pipa o tonel de madera. En el Chile republicano de inicios del siglo XX, este tipo de vino era el compañero ineludible de las labores agrícolas. La escasez de envases obligaba formas ingeniosas de llevarlo a todas partes. No mucho, porque si no los curamos, pues no trabajamos nada. Un buen tapón y a colgárselo. Estos son los calabazos. Estos sí que son... Este es el envase antiguo que hay antes. Este lo deja el sol, se pone más helado. Aquí se guardan las reliquias de tres generaciones de arregadas, que porfiaron con los cultivos tradicionales y se negaron a vender sus cerros a las forestales. ¿El resultado? En estos campos hay de todo, como a la antigua. Pero la edad asemella. A sus 63 años, una artrosis a la rodilla obliga a don Armando a andar lento, pero ha buscado soluciones para subir la loma donde está la viña de sus abuelos. Así hay que seguirlo. Desde la loma es posible ver los volcanes Chillán, Antuco y Chayma. El moscatel de Alejandría, Ouba País, fue traído a Chile por los jesuitas. Las enfermedades lo han diezmado en Europa, pero en Chile las parras desafían los siglos. ¿Cuántos años tiene esa viña? Más de doscientos. ¿Doscientos años? Sí, pues. ¿De quién eras? Del abuelo, pues. Él, según él, las plantó cuando estaba joven, pues. El apoyo técnico llegó de la mano del Programa de Desarrollo Local Prodesal del INDAP y el municipio de Santa Juana. La idea es lograr certificaciones que acrediten una producción natural y convertir el tradicional pipeño en un vino gourmet. La gente está prefiriendo un vino más natural, un vino con menos químicos, y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que se está viviendo. A la palabra pipeño se le asocia patrimonio, se le asocia producción limpia, sustentable, aquí no hay riego, aquí es totalmente natural, es un vino que no se modifica en bodega ni nada, hecho en lagares de Raulí, Raulí, madera chilena. El apoyo técnico llevó a usar técnicas de fermentación en Tonel Cerrado, traídas de Francia. Aún así, y como lo ha hecho siempre, don Armando probará primero, y ahí verá. La mitad, así, fermentación, carbonizada, y lo otro, lo tradicional, como lo hacemos nosotros acá. Tradición e innovación. Don Armando seguirá aquí, sus hijos están grandes, no sabe si alguno de ellos regresará a esta centenaria viña cuando las páginas de su vida terminen. Pero hasta que ese día llegue, continuará en la loma, entre las parras, haciendo lo que sabe hacer. ¡Gracias!